¡Quiero montar mi bicicleta! ¡Quiero montar! ¡Quiero montar mi bicicleta! ¡Jueve aquí! ¡Hola Jimmy! ¡Hola Winnie! ¡Juguemos un día en el parque! ¿Un día en el qué? ¡Parque! Un día en el parque es uno de los juegos en Boob Kids ¿Booob Kids? ¡Kids! ¡La app para niños y toda la familia! ¡Exacto! ¡Boob Kids! ¡Qué hermoso día! ¡Qué hermoso día! ¡La la la! ¡Riego un poco aquí! ¡No! ¡No vienes aquí! ¡Déjame tocar mi guitarra en paz! ¡No te enojes conmigo Tom! ¡Yo lo quería regar! ¡Oh gracias! ¡Hacía tanto calor! ¡Te amo Tom! ¡Te amo Jenny! ¡La la 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 la! ¡Bicicleta y flores! ¡Bicicleta y flores! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Wow! ¡Ah! ¡Defente! ¡No! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Fiesta en el césped! ¡Fiesta en el césped! ¡Fiesta en el césped! ¡Fiesta en las flores! 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 ¡Jugar fútbol, niños! No, no, no quiero jugar fútbol. ¡No, no, no, no quiero jugar fútbol! ¡Quiero regar el césped! ¡Regar al oso! ¡Regar todo! ¡Perrito! ¡Perrito, ¿dónde estás? ¡Perrito, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿No, ahí estás? Sí. ¡Perrito, ¿dónde estás? ¡Aquí estás! No, no está aquí. Pero lo estoy viendo. ¡Allí está! No, no está. Ok. Vayamos a buscar a tu hermano. Ok. ¡Ahí está! ¡Hola, hermano! ¡Es mi hermano! Lo siento. ¡Hola, hijo! ¡Hola, papá! ¡Hola, hermano! Quiero decir, hijo, busquemos a su hermana. Ok. ¡Hermana! Quiero decir, hijo, ¿dónde estás? ¡Hija! ¡Hija! ¡Aquí está! ¡Hija! ¡Vayamos por una caminata! ¡Papá! ¿Papá? ¿Dónde estás? ¡Hola, oso! ¿Eres tú nuestro papá? ¡Hola! ¡Soy su padre! ¡No, no lo eres! ¡No lo eres! ¡Eres nuestro papá! ¡No, no lo eres! ¡Fuera de aquí! ¡Extraño, disfrazado! ¡Montando más bicicletas! ¡Montando más bicicletas! ¡Bicicletas! 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 ¡Oh! ¡Oh, bicicletas! ¡Montando una bicicleta! ¡Bicicleta! 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 ¡Has en las flores! ¡Vale! ¡La, la, 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 la! ¡Bicicleta! ¡Has en las flores! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! Bicicleta, 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 vamos a la bicicleta Bicicleta, bicicleta, bicicleta Quiero montar mi bicicleta, mi bicicleta Quiero montar, quiero montar mi bicicleta ¡Fue de aquí! ¡Hey, Ginny! ¡Hey, Winnie! ¿Te gustó? ¡Me encantó! ¿Sabes cómo puedes jugarlo? Busca Book Kids y pruébalo ahora gratis Para Android y iOS ¡Wow!